La Liga del Jeque Son solo algunas de las estrellas reunidas por Raguandi en Zaragoza en búsqueda de la gloria Viviendo la Liga Española con Raguandi y sus leyendas Bienvenidos a La Liga del Jeque Te doy unas muchas gracias por la sintonía Y si te gusta el video te agradecería mucho que lo compartieras en tus redes sociales y le dieras mi compra Pura vida, brothers Larga vida del buen fútbol Y los invito a disfrutar del match Hasta la próxima Griezmann Arda Turán Griezmann Coque Compran Muy aventurero Es un planteamiento de juego ratonero ¡Qué jugador madre mía! Es una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada Muchísima gente dentro del área, realmente imposible poder definir con tiempo y espacio Esto es lo que levanta Esto es lo que levanta Ambas escuadras siguen cero a cero en el marcador Tiene el chance clarísimo Y no hay tiempo de golpe Y no hay tiempo de golpe Mandzukic Mandzukic Y no hay tiempo de golpe Un gol ahora ¿De quién va a ser? Del que sea Se los pido por favor Interceptó el pase Interceptó el pase Estos balones Estos balones son muy difíciles de controlar para los porteros La pelota encuentra un hueco en la defensa Y antes de que uno se de cuenta La pelota ya besó a la red Volvemos con el marcador 1-0 Sin duda son los reyes del partido Pero un gol puede convertirlos en bufones Joao Miranda Griezmann Guillermo Siqueira Un balón largo hacia el frente Inter con pose raso al espacio Y la despeja Guillermo Siqueira Miguel Veloso Tiene un largo trazo hacia adelante Se lo lleva puesto Ibrahimovic Cristiano Ronaldo Solo Impresionante La grada se pone de pie con ese desborde Impactó el balón Cerca Simplemente cerca Hay muchas opciones ¿Quién rematará? Rechazado por la defensa Rechazado por la defensa Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Conquitiendo en calidad y buen juego Y el buen día Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad La diferencia solamente es de un gol Así que el segundo tiempo puede ser magnífico La juega y filtra el balón Deja en claro la defensa que no habrá problemas Salió y esa que la final Salió y esa que la final Toque Con Fran Ibrahimovic Metió la pierre y concedió una falta En el fondo ya sabía que sus acciones le iban a traer consecuencias Iglesias . . . ¡Gracias! 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 ¡Sombran! Yo, Miranda Guillear Mésiqueira ¡Gracias! 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 Un pase fuerte hacia adelante La pelota salió y es aquelateral. Guillermo Siqueira. Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. Juan Prado. Joao Miranda. Jodín. Joao Miranda. Joao Miranda. Joao Miranda. Griezmann. Jodín. Pelota al juego, que bien avión. Atención, Kevin Campana. Le pegó por encima del arco. Atención, ya quiso bombear pero no les dio. Una lastra, que pedazo de oro se hubiera regalado. Guillermo Siqueira Joao Miranda ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Guillermo Siqueira James Rodríguez Mandzukic Miguel Veloso Y devuelven la pelota al centro ¡El balón va hacia adelante! Balón largo por arriba ¡No oye! ¡Esta vez logra despejarla! Esto es saque de banda Hay mucha actividad en la línea de banda Parece que va a haber un cambio Cristiano Ronaldo ¡Desvían hacia arriba! James Rodríguez Abre la defensa con este pase Despeja ventas con la suya Esta jugada fue grandiosa Condición a portería incluida Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar por haberla fallado Tienen que aprovechar esta oportunidad La defensa estuvo muy bien en esa jugada ¡Qué gran jugo de piernas! En la que se acaban de salvar ¡Hora de recupera el saque de algo! ¡El árbitro suena su silbato! ¡Se acabó! ¡Pues se acabó! La victoria de ida y vuelta Hace de ellos unos completos ganadores El señor Martioli pues lindo, lindo el juego No fue, pero al final cumplieron con su chamba Y eso es lo que hemos ¡H wrapped en el campaña de X-linquipres! «¡Como San Juan ! Sur ¡Como San Juan Sabrá No Sigue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.